Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el 007 Racing de la Playstation 1 y estamos en la siguiente misión que no recuerdo cuál es, creo que esta es la de que tengo que volar la cosa esa y escapar Requiem Melody Destroyed Under, creo que sí Creo que sí, creo que sí, creo que sí A Boy de Security Later, sí, es esta Localiza la Doctora Chase Planta la carga explosiva, colecciona cuatro antídotos y escapa de la instalación Y besuqueate con la Doctora Chase Esa es la parte del final Quedan dos pensiones, esta es la penúltima, creo Ahora, aquí hay un vehículo que estoy particularmente enamorada El Esprit Lotus Este tiene un gran heredad y comienza a tu respeto el mayor respeto, 007 Aunque aún es amfibioso en espíritu We've had to remove some of the underwater equipment to make room for her payload A small-yield neutron bomb designed to burn at extremely high temperatures Vaporizing all organic materials Very novel, Q We must get them to the stores in time for Christmas As I was saying, 007, you'll need to bypass the security scanners and navigate your way to the center of the facility marked on your radar display Once you deploy the bomb, you'll need to make a rather hasty exit Let's continue the proud tradition of success this vehicle carries, shall we, 007? En fin, el auto es submarino, ya está W-07, we suspect that Doctor Chase may be in a facility, ensure that you are ready to save it Pero... Wow, son más difíciles de que van Ya llegué, jaja, lo siento Ok, quítate los lentes, por favor, el auto usa lentes Buscar a la señorina, bueno, tengo que poner una bomba en esa cosa que es el láser que se ve girando ahí Creo que lo que me llevo, me llevo a la perestina a mí también, ah Póntate Oh, James, eres maravilloso Como siempre, y una tosadita también Ok, ahora necesito poner la carga Ahí, el problema es que el láser no me haga mierda Esa es la parte difícil Así que recémule a Jesus ¡Ay! Pues, salió mal Salió horrible Eh Quiero pasar, quiero pasar Ya me pasa Uh Pasé, pasé Los tres por mí Ok, ahora lo que tengo que ver es dónde está la salida por la que tengo que salir Obviamente Porque, creo que es por allá Hay que correr duro por lo oscuro Ok, ponemos la bomba Ok, ponemos la bomba ¡Vis, no! ¡Vis, no! Bueno, no escape vivo porque me he ido con la hoja Me he ido con el láser Como que no Espero llegar porque si no Rodolfo, Adolfo Ahora hay que correr duro Y recoger los antídotos Es la alarma Me está atalando el cerebro Espero que se escuche mi voz Creo que el primero estaba por arriba Ok, hay uno Son cuatro Son cuatro Que estaba por abajo Ok, van dos Que correr antes que se me cierren las puertas Porque si no Pon frito Tres Cuarta uno Y listo el pollo Huyamos, nena Andamos un paseo submarino Mientras Pesuqueamos ¡Splendido 007! ¡Claro que fue un éxito! ¡Claro que fue un éxito! Acortar Y creo que viene la misión final Increible Pamelo es un pro Y la última es esta Creo Y bueno, vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien ¡Hasta luego!